¿Qué es el edificio de Canal 7? de Arnald Lombardi a la sede de Tecnópolis, ahí a Villa Martelli. Dijo Lombardi, queremos que Tecnópolis sea un enorme lugar de producción de contenidos públicos. La idea, según el decir de Lombardi, es que ese edificio del hoy Canal 7 sea utilizado como un anexo del Museo Nacional de Bellas Artes, que, según dicen, no tiene la posibilidad de demostrar todas sus colecciones por falta de espacio. Este es un viejo proyecto que ya viene de la época de Carlos Menem. Mauricio Macri viene con la intención de levantar esa propuesta de utilizar las instalaciones del edificio de Canal 7 para poner ahí el Museo de Bellas Artes, ampliándolo como sucede. Sin embargo, desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, anuncian que la intención real, solapada, escondida, de esta decisión, tiene que ver con entregar una parte de esos terrenos, que hoy ocupa Canal 7, a los desarrolladores inmobiliarios. El negocio en esa zona es jugosísimo. Calcule usted que esas tierras valen aproximadamente 45 millones de dólares. 45 millones de dólares. La sospecha está también, entonces, en tono con la decisión de los gobiernos, tanto de la ciudad como de Nación, de rematar los inmuebles ociosos que consideren innecesarios. Ahí está el tema del Senar, por ejemplo, que dicen que lo quieren entregar. El tiro federal. Hace meses atrás, hace poquitos meses atrás, en el mes de abril, concretamente, se sancionó la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en segunda lectura, la creación de la Agencia de Bienes. La Agencia de Bienes, que tiene como tarea justamente vender los terrenos ociosos que tenga la ciudad para destinar. Siempre la explicación es que se vende algo para destinarlo a mejoras sociales, para escuelas que nunca están, para hospitales que cada vez atienden peor y tienen peores elementos, para sueldos que son cada vez más bajos en la administración pública. Después todo eso no sucede, pero lo que sí sucede es que se venden los terrenos, se vende el patrimonio del Estado y nosotros, los habitantes de esta ciudad, nos encontramos con una ciudad que es cada día más cara y que tiene cada vez menos posibilidades de espacios verdes y de espacios de recreación para quienes necesitamos acceder a ellos de manera gratuita. Tenemos el derecho de acceder a ellos. Bueno, algunos opinan que la mudanza de Canal 7 sería un despropósito, está absolutamente carente de lógica. Trabajadores de televisión dicen que los estudios del canal, los seis estudios del canal de televisión están absolutamente mejorados con tecnología de última generación y hacer una mudanza es algo muy costoso, muy costoso y con muchísimas dificultades técnicas para mover esa estructura. Si yo le tengo que hablar por lo que es la experiencia nuestra, ínfima, minúscula, de tener que trasladar un estudio modesto, humilde, pequeño, a dos pisos de distancia, el tiempo que nos llevó y las complicaciones que aún hoy tenemos técnicos, no quiero ni pensar lo que debe ser imaginarse trasladar un canal de televisión completo como es Canal 7. Así que, mire, no me llamaría la atención que esto que está denunciando el Observatorio de la Ciudad tuviese mucho de verdadero, porque, como me gusta decir, para el gobierno de Mauricio, para el gobierno de Larreta, al revés de lo que pasaba con Evita, ¿no? Esa frase de Eva Perón que decía, donde hay una necesidad existe un derecho. Bueno, para esta gente da la impresión que donde hay una necesidad existe un negocio, ¿no?